5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas ¿Quién reconocería a alguien tan débil? ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Primera sangre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un enemigo ha sido asesinado Déjame llevarte a otro mundo Un enemigo ha sido asesinado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un aliado ha sido asesinado ¡Racha enemiga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Finalizado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Tu equipo ha sido asesinado! ¡Una torre! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Has sido asesinado! ¿Soy... un amigo? ¡Oh! ¡Un... ¡Un enemigo ha sido asesinado! Déjame llevarte a otro mundo. ¡Una torre ha sido asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Has sido asesinado! ¡Cacha de asesinados! ¡Cacha de asesinatos! ¿Quién reconocería a alguien tan débil como tú? ¡Finalizado! ¡Un abismo... es mío! ¡Un enemigo ha sido asesinado a la tortuga! ¡Invídate a los licos en un instante! ¡Has asesinado a un asesinato toro! ¡Nuestra torre ha sido destruida! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Soy... un ano... o... un... orco Tu equipo destruyó una torre Un aliado ha sido asesinado Pobre de ti... ¿Por qué no solo te rindes? No, no, no Tus estrategias son una meta Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Nuestra torre ha sido destruida Finalizado Un enemigo ha sido asesinado Asesinado doble enemigo Nuestra torre está bajo ataque Nuestro enemigo está bajo ataque Un enemigo ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado doble Asesinado triple Has destruido una torre Has destruido una torre Un enemigo ha sido asesinado Has destruido maforo Has destruido una torre Un aliado ha sido asesinado doble Asesinado doble Un para o no Un enemigo ha sido asesinado doble Un enemigo ha sido asesinado doble ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Victoria! ¡Gracias por ver el video!